Colombia tiene que apostarle decididamente a que la justicia sea digital, a que tengamos el expediente electrónico, a que podamos hacer el seguimiento a los expedientes en línea, a que tengamos denuncia en línea, a que podamos acceder a mecanismos alternativos de resolución de conflictos en línea, a que la unificación jurisprudencial esté en línea. Y lo que ustedes van a ver en la reforma a la justicia que nosotros vamos a presentar en los próximos meses tiene un componente que estará terminado muy pronto, que son las reformas constitucionales, pero la otra es esa justicia que queremos que sea cercana al ciudadano porque es lo que puede realmente revolucionar la manera en la que el ciudadano accede al servicio, pero también en la que el Estado mejora el servicio. Si queremos derrotar la corrupción, que es el anhelo de todos los colombianos, que no tiene color político, la tecnología puede ser instrumental. Utilizando blockchain podemos hacerle seguimiento y trazabilidad a mucha de la contratación estatal. Utilizando el big data podemos detectar movimientos atípicos y patrones atípicos que alerten la capacidad investigativa del Estado y ahí queremos jugar. Queremos que esta tecnología sea una herramienta fundamental para el trabajo de denuncia ciudadana, pero al mismo tiempo de identificar al corrupto y sancionarlo, ir tras él. Tenemos un sistema de salud, donde en teoría no deberíamos tener integración vertical más del 30%. Eso quiere decir que dentro de un conglomerado de salud solamente hasta el 30% puede ser contratado dentro de su misma red. Pero hay quienes abusan si tienen 50, 60 o 70% y no lo detectamos porque no estamos empleando la tecnología. Utilizar aplicaciones diagnósticas, utilizar aplicaciones diagnósticas que van mostrando la evolución de distintos patrones del cuerpo humano. Son herramientas que queremos brindarle a la sociedad colombiana, pero que solamente serán más exitosas cuando tengamos 5G. Y obviamente donde también tengamos una desregulación que no nos obligue a que poner una antena sea prácticamente un suceso monumental, porque tenemos que pasar por un largo proceso de debate para saber si la antena se necesita o no se necesita, cuando lo que hay detrás es la mejora continua de la calidad de vida.